Ya estamos de vuelta con todos los detalles del pronóstico del tiempo a esta hora de la mañana. La temperatura en el centro de la ciudad de Monterrey se mantiene en 26 grados Celsius. El viento muy ligero a 2 kilómetros por hora. Tenemos la humedad con el 93% y la presión atmosférica marcando 1001 milibares. Vámonos ahora a conocer las temperaturas en el área metropolitana. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Tiene temperaturas que van desde los 23 hasta alcanzar los 26 grados. Recuerde, ya le comentabas, espera una semana muy calurosa. Hoy no será la excepción, por supuesto. Llegamos hasta los 35 grados. Temperatura a la sombra. Cielo completamente despejado, nulo el pronóstico de lluvia. Y por la noche todavía un ambiente caluroso con una temperatura de 30 grados Celsius. Para los siguientes cuatro días seguiremos con condiciones de cielo despejadas. Muy escasa nubosidad estará dominando en el área metropolitana. Por supuesto, sin posibilidad de lluvia y un ambiente que sigue caluroso. 35 grados marcan a la máxima a lo largo de la semana y valores mínimos entre 21 y 23 grados. Vámonos con la imagen de radar. Podemos ver un canal de baja presión extendido en el interior del país. Este canal de baja presión estará causando lluvias para los estados del sur del territorio nacional. Lo que es Chiapas, Oaxaca e incluso Guerrero se mantiene con posibilidad de precipitación. Tenemos esta zona de inestabilidad, esta línea seca localizada en los límites del estado de Chihuahua y Coahuila. Que favorece a rachas de vientos de hasta 50 kilómetros por hora para los estados del norte y noreste del territorio mexicano. Bueno, un débil frente frío se localiza casi en la franca fronteriza del noroeste del país. Es débil y de corta duración, por lo que no se esperan grandes cambios en los estados del noroeste. Siguen dominando las fuertes temperaturas. Y podemos ver este canal de baja presión sobre la península de Yucatán. Que está reforzando aún más el flujo de humedad proveniente tanto del Mar Caribe como del Golfo de México. Hay que recordar que el viernes se formó la tormenta tropical Alberto. La primera tormenta tropical de la temporada en el Atlántico. Esta tormenta tropical al momento se localiza a 200 kilómetros al sur de Florida. Este sistema está causando fuertes lluvias para el sureste de los Estados Unidos. Y en la península de Yucatán sigue manteniendo condiciones de nubosidad y lluvia, sobre todo para Quintana Roo. Vámonos ahora a conocer temperaturas mínimas y máximas. Podemos ver en Chihuahua y en Ciudad Juárez cielos completamente despejados, temperaturas sumamente calurosas. Hoy en Chihuahua llegamos hasta los 39 grados a la sombra. Vámonos hermosillo, 39 grados Celsius también a la sombra. En Tijuana 21 grados marcará la temperatura máxima. Para el puerto de Mazatlán 33 grados. Seguimos con esta onda de calor dominando la mayor parte de nuestro país. Ausencia en el pronóstico de lluvia y temperaturas elevadas. Para Guadalajara 37, la máxima hoy en la Ciudad de México 30 grados. Veracruz con 33, 33 para Oaxaca, 32 en Acapulco. Todas las temperaturas por encima de los 30 grados para hoy en nuestro país. En Cancún posibilidad de lluvia, por supuesto, debido a este canal de baja presión en combinación de la tormenta tropical Alberto. Vemos lluvias con tormentas para Cancún el día de hoy. La máxima alcanzando los 30 grados. Mérida con 36, Tuxtla Utiérrez con 37 grados Celsius. Al noreste mexicano, temperaturas sumamente calurosas en Nuevo Laredo, 41 grados Celsius. Marcará la temperatura máxima para hoy Torreón, Coahuila con 40 grados. Saltillo con 34, Ciudad Victoria con 36, Tampico con 35 y cielos completamente despejados sin posibilidad de lluvia. Completaremos un total de luz solar de 13 horas con 35 minutos. Y le presento la siguiente fase lunar que cambia el día de mañana. A martes 29 de mayo a las 9 de la mañana con 19 minutos a luna llena. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo. Volveremos adelante con más detalles. Buenos días.